Se abren las flores nocturnas de quinta avenida Para esos pobres señores que van al hotel Flores que rompen en la oscuridad Flores de guiños de complicidad Flores silbando suicidio Flores de aroma fatal Fatal De cardinero ha sembrado la quinta avenida Con variedad tan precisa de nocturnidad ¿Cuál es su especie y cuál es su país? ¿Qué fino amor no nutrió su país? ¿Cuándoles todo silvestre? ¿Dónde estará su país? Flores que cruzan la puerta prohibida Flores que saben lo que no sabré Flores que insaltan sus sueños de vida en guirinalda sin fe Flores de sabana con ojos Flores desechados Campanillas del androjo Flores que lo que no sabían lo que ha sido 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 lo que ha Palos se ajan al sol, válidas flores nocturnas, flores de la decepción, decepción. Flores que cruzan la puerta prohibida, que saben lo que no saben, que ensaltan su sueño de vida en guirnaldas sin fe, flores de sábanas con ojo, flores desechadas, campanillas del androjo, flores que iba a ver a mi estación, flores con minuas sobras del amor. Ay, viene la jardinera, viene redando flores, flores, flores. Ay, viene la jardinera, viene redando flores.